La Policía Estatal Y mejor extremamos su seguridad y la precaución de todos más que nada en este tema Cuidar a las familias que vienen, son varias las que están aquí Es el principal para nosotros, cuidar a las familias y que se sientan protegidas por los tres órdenes del gobierno Y por más que nada, por el apoyo de la Comisión y por parte del Gobierno del Estado ¿Han encontrado, me decía, cuántos cuerpos ya aquí en esta zona? Aquí se encontraron cuatro cuerpos anteriormente, nos decían que eran 15 Ahorita se va a ir a descartar para ver si podemos poder encontrar los otros 11 cuerpos ¿En qué fecha se encontraron estos cuerpos? No recuerdo, fue el año pasado donde se localizaron estos cuerpos Pues prácticamente podríamos decir que es tiradero clandestino esta zona O ha fungido como tal Pudiera decirse tal vez, pero sí, ahorita hay que descartar si se encuentran ahí se apuntados los 11 cuerpos que nos decían que faltar Hay algo que han hecho ustedes muy reiterativo, que es el llamado a las personas a que reporten este tipo de situaciones Y es un llamado totalmente a la sociedad, que se animen a dar información anónima Porque así lo hemos estado manejando y nos ha dado un buen resultado Y pues solicitarle que se toquen el corazón porque las madres de las familias son las que están sufriendo Si te puedes dar cuenta, pues la mayoría que vienen a buscar a sus madres, con hermanas, con hijas Y pues según que otro padre, ¿no? Pero porque ellos trabajan y pues alguien tiene que trabajar y llevar el alimento a casa